Por eso él vino y que ya no iba a entrar aquí. ¿Qué hace aquí? Pero pasé en su espalda. No, pero usted tiene que cumplir su palabra. Usted es hombre. Pero o sea, yo claramente dije en el video que si iba a venir. No, usted dijo que no iba a venir ya por aquí para no tener problema. ¿Cómo usted? Dije yo. ¿Cómo usted? ¿Sabe por qué? Porque yo con su mamá y su papá yo no tengo ninguna discusión, mucho menos con la carta. Yo por eso me vine sola porque me... Yo creo que el terrenito suyo es ahí, ¿va? Entonces aquí está la entrada para la de la cata. Pero porque yo sepa, yo me acuerdo de que usted había dicho que sí podíamos venir. Ah, sí, ustedes, sí. Ah, nosotros. Pero y no, él se puso su muñito diciendo que ya no iba a venir y que solo porque Arnold no me dijo la verdad. Por eso yo me vine. Si no, no hubiera venido, dijo él. Mire, pero Lucila, el terrenito suyo creo que empieza desde ahí. Y yo creo que aquí todavía estoy en Callejón. De ahí empieza, Lucila, es verdad que de ahí empieza. ¿Dónde dice? No. O esto para acá, Lucila. Y ahí pasó él. No sea mentirosa porque mire, de ahí bajó, ve. Oye, pisó. ¿Quién bajó? ¿Usted? No sea mentirosa. Aquí está la última, ya está mirándome. ¿Dónde está? Aquí está, ahí puedes enfocarme. ¿Estás grabando, ve? Sí. Pero no es cierto, grabo. Es que aquí. Pero igual yo pienso que con venir a visitar el alcátero, no creo que esté pisando terreno suyo ahí, ¿eh? ¿Entiende? ¿De dónde empieza su terreno? Y la otra de las cosas, no vine por usted. Yo vine por mi trabajo. Y no dice que, pues, que prefiere dejar el trabajo, que no sé qué, por no venir aquí, ¿no? Así lo dijo allá. ¿Me entiende? Pero no estoy pisando su terreno. No, yo no me puedo meter más para allá. No te estamos... Bueno, que nosotros no tenemos problemas con a visitar. Que él estaba diciendo que yo destruí su hogar, que no sé qué. Me contaron a mí. Mmm, también. ¿Y qué quieren que le diga? No, por eso. ¿Quién le contó? No, claro. Yo soy una mujer de palabra, yo cuando digo, cuando yo digo que voy a decir el nombre de la persona, lo digo. Y cuando yo digo que no, no lo digo. ¿Ustedes son sacadas suyas? No, no, son sacadas suyas. O sea, de que usted Lucila destruyó el hogar de Neco. Sí, así, dice que así dijo él, que por mi culpa. ¿Dónde lo dije? ¿Tiene una para acá, mire mucho? Ahí no se ven bien. De todas maneras, güey, ya... Ya pisaste, comiste, ya fue, amor. Mira, pero tampoco que no te estés quemando, va. Sí, va. O sea, de que usted está peleando porque usted destruyó el hogar de Neco. Sí, así, él mismo lo dijo, dice que por el beso que se dio. Y eso... Que la mujer lo echó, dice. De la casa lo echó. Sí, así. Todavía tiene el escargo del beso, sí. Pero mire cómo es de sinvergüenza él. Cómo es de sinvergüenza. ¿Qué? ¿Se acuerda que la colocha también me estaba insultando cuando me grabaron allá en el camino? Ajá. De que era falta de respeto. Pior ella, faltó más a la esposa. No, Lucila, hay un momento, yo le pedí disculpas, sacó un regalito y llegué con la mujer de Neco. Pero... Y usted, pero ni la cara va a ir a poner allá. Y la mujer de Neco que también ella, que todavía lo aceptó y ahí lo hubiera echado a la droga porque ya vio cómo lo encontraron. Pero usted ni la cara fue a poner allá con Neco, con la mujer de Neco. Pero ese es el tema que ya se arregló, Lucila. O sea, mire, pero Lucila, ese tema ya está arreglado, ya va. Si se ponen de este lado, es que ahí no se miran bien ustedes, porque si van a arreglar bien los problemas, agarrérenlo cuando se miren bien. Ajá, entonces, ¿qué realmente fue lo que pasó, va? Usted nos dijo que podíamos venir acá donde la cata, pero... ¿Dónde estaba usted? ¿Por qué no vio cuando entramos? Arreglando. Ah, ahorita. Ah, no estaba. Sí, porque entraba no estaba la Lucila, va. Y casualmente que ahorita... Ajá. Y estábamos allá grabando con la cata. Entonces, el Neco destruyó, o sea, usted destruyó el hogar de Neco. Sí, así es. ¿Cómo está eso, Neco, bonita, va? Aquí fue en este, mira. ¿Ace aceite para acá o cómo? ¿Ace aceite ahí? No, es que yo no estoy pisando tierra de ella, porque yo lo dije que yo pudiera venir a la cata. Veníte aquí, mira. No, dijo usted así, no sea tan mentiroso. Ahí está el video. No, porque usted dijo, yo aquí, aquí estoy, no quiero entrar, dijo. Con doña María Cristina y con don Chico. ¿Sabe por qué? Porque ellos, no, a mí no me han hecho nada. Eso fue lo que yo dije. Sí, es cierto. O sea que, o sea que el Neco y Lucila tienen pendientes, entonces, con eso de que, ¿usted le quería reclamar o le quería hacer saber a él? No, es que la Lucila también había dicho en un video, porque que Neco se había ido ese día. Ajá. Se había ido. Quería decir a Neco, verdad, preguntarle que, ¿por qué él ahí se pone sus moñitos en el video diciendo que, que yo destruí su hogar? ¿Sí? Me dijo, que yo ese video diciendo que... Lucila, usted es una destructora de hogar, entonces. Una destruyefamilia, ¿se puede decir? Así, supuestamente. Igual así como me dicen a mí. Pero a mí me viene valiendo madre, pues, que sigan ahí. Sí, mamá, háganse para arriba, que es colón hay aquí. Mamá, negra. Nosotros estamos buscando... ¿Podemos, mamá, Lucila? Sí. ¿Podemos parar su...? Sí, ustedes sí pueden. Su... Pueden, ustedes. Pero a mí gente habladora así no me gusta, me callas tal. ¿Habladora en qué sentido? Porque usted es un hablador. ¿Habladora en qué? ¿Venita a quién me... ¿Cómo está con tu cara? ¿Se lo dije? No, pero cuando hacen videos allá en Jabalín, usted ahí se pone sus moñitos. Diga, hija, diga. O sea, que él es Jabalín. Sí, por eso yo lo que yo quiero es que él me lo diga en mi cara, teniendo... No, yo lo que quiero es que usted aclare quién le dijo a usted que usted me destruyó el hogar a mí. Pues... Mire, pues, si usted dice que tiene sus ovarios, si usted dice que tiene sus ovarios, pues, sáquenlos, demuéstrenos que sí es mujer, como dice, que supuestamente es de palabra. Pues aquí atrás la tengo. ¿Cómo así? La chiqui fue que me dijo, porque como ella tiene mi número de teléfono. ¿Y qué le dijo? O sea, que la chiqui vende información, mira, güey. Ella me dijo que usted estaba hablando de mí. Y vos, ¿cómo le comentaste a la chiquita? Pero mire, pues, una de las cosas es de que hay que saber primero qué es lo que dice, porque mire, acá hay una de las cosas. De que a usted le comentaron de que usted destruyó el hogar. ¿Por qué destruyó el hogar? Hay muchos factores, ¿verdad? Hay muchos factores. En este caso, pues, usted lo que hizo es preguntarle a Neco nada más si él destruyó su hogar. Pero, ¿por qué es la duda? O sea, ¿por qué usted genera duda de que si él destruyó su hogar? ¿A usted le interesa eso? O sea, pues, ¿cómo le dijera yo? Porque... ¿Te intriga? Sí, pues, quiero yo saber la verdad que él me lo diga, pues, que no esté hablando así. Mira, Pelusila, la verdad que te lo diga la chiqui, así como ella te comentó. Ella sabe bien, bien, ella anda grabando con nosotros y ella sabe bien, bien cómo está mi relación. Decís a lo chiqui, así como fuiste buena. No, chiqui, no, es que él de su boca salga él. No, que te lo diga la chiqui, no, ella fue la... Pero como también habías dicho vos de que sí, mire, Pelusila, realmente... Es que son problemas, mira, has ocasionado problemas vos con la carta, ¿sí o no? Ah, sí, la verdad sí he ocasionado, ah. Pero, ¿qué te digo? ¿Cómo no se hace eso vos, chiqui, recordá de qué? Mira, yo solo simplemente le llamé a Lucila, ¿sí o no? Ah, usted dijo que le llamé. Bueno, yo le llamé a la Lucila y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo está? Porque no habíamos venido. Exacto. Pero después me dijo la Lucila, ah, chiqui, este, es cierto del video, me dijo. Ah, sí, ¿qué video? Le dije yo, ah, mire, pues, lo único que yo sé es de que Neko tiene problemas con su mujer. Y por culpa de él. Bueno, ahí está la situación. Pero la Lucila dice, bueno, de que a ella le dijeron, ahí es donde se agrega más. Ahí es donde se va metiendo, mira, Pelus. Vos dijiste que yo tenía problemas. Ajá. ¿Por qué? Porque yo... Me destruyó el hogar. Sí. Porque en el video se dijo de que tenías unos problemitas. Sí, exactamente. Pero ya Lucila dijo de que ella quiere saber si destruyó tu hogar realmente, sí o no. No, no, eso, así como la chiqui vino y le dijo, pues, ella que le aclare. Mira, pues, yo no puedo aclararlo, eso, eso lo voy a decir. No, no, la chiqui, no, por eso, no. Ah, si la chiqui está en su casa. No, mira, Pelus. Pero, mira, Pelus. La chiqui ya explicó. Mira, pues, lo que la chiqui dice. Entonces, ¿qué más claro quieren ustedes también? O sea, lo que la chiqui dice, o sea, te está explicando, va, de que ella, de que le llamó a la Lucila y la Lucila le preguntó por qué no habíamos venido, va. Y otra de las cosas es de que, pues, porque supuestamente, nosotros no habíamos venido porque el Neko también, este diablo, lo encontramos ahí. Sí. Porque él estaba decepcionado, va. Ahí está en el video. Vaya. La Lucila le preguntó eso a la chiqui, eso fue lo que yo entendí. Y la chiqui le dijo, lo único que yo sé es de que tiene problemas con su esposa, mujer, o sea, con su familia, se puede decir, va. Y eso fue. En cambio, la Lucila viene ya a preguntar así directamente, dijo don Chico, ¿verdad? Entonces, ella quiere saber y que salga del Neko, va. ¿Para qué le interesa? Pues, esa es la pregunta. ¿Para qué le interesa? ¿Para qué le interesa? Pues... Si lo destruyó, destruido, ya podría estar. Y si no, pues, ¿qué le interesa a usted si yo vivo con ella? No, para decirle, pues, así yo hablar con el jefe, va, que es Charlie, que ya no mande a él para acá para evitar, ¿verdad? Para que ya no tengas los problemas. Pero mire, pues, yo le hablé ahorita que usted estaba ahí. ¿Quién empezó con sus indirectas? Yo. Vaya, entonces. Pero para yo, porque para aclarar eso, ¿verdad? Yo, mire, ¿y la molesté a usted? No. Me molesta, pero con su presencia. Llamamos a la cata si pasamos ahí por su terreno. Pero lo que hicimos fue solo pasar acá y usted estaba en la tienda, no sé dónde andaba. Sí, en la tienda andaba, no, no, y si no, yo no lo hubiera dejado entrar. Vaya. ¿Usted es la dueña de este terreno? Sí. ¿Dónde están los papeles a su nombre? Muéstrenos. No soy la dueña, pero sí mando porque soy la... La heredera. Ya no, Sania María Cristina, si ella pide que yo me salte. Ahorita ya no está. No está. No está. Pero igual lo vamos a aclarar. Si ella dice que yo no puedo venir aquí, pues igual yo no vengo. Yo me puedo ir con el otro canal también. Pero miren, pues, muchachos, yo creo que deberíamos... Porque imagínense, pues, así como él, pues, yo le fui a pedir disculpas. Y él me estuvo respondiendo mal. Entonces, yo no me voy a estar yo ahí... Dejando, agachándose la cara. Quedamos de que cruces de palabra entre nosotros no iba a haber. Eso se lo dije. Yo a usted no le dirijo la palabra más. ¿Sí o no se lo dije? No, eso no me dije. ¿Cómo que no, Lucila? Se lo dije. Pero usted ahorita viene porque supuestamente estoy pasando su terreno en ningún momento. Mira, ¿dónde va la afilada? De llantas. Dirección a la casa de la cata. Yo no pasé. O me metí ahí y di vuelta en todo atrás de su casa. No va. Entonces, y ahorita aclárame. ¿Qué le interesa más de saber de mi persona? No, no me interesa nada. No me interesa nada. Porque el demás que del beso fue un reto nomás. Fue un reto. Fue un reto nomás. No, no es que.